...pues... ...aun cuando me amenace con la comisión de... ...es la verdad, es la verdad... ...y dejen de estarme eliminando de la reunión, señora... ...no me tienen por qué eliminar de la reunión... ...las personas que ha contratado... ...en desmedro de otras personas que venían trabajando en el Congreso... ...¿son para eso? ¿Para instalar una dictadura? ¿Para instalar la censura, el miedo? No les temo, señora presidenta, no les temo. Marta Chávez...